El recientemente designado Ministro de la Producción, Dante Sica, hombre que ya estuvo vinculado años atrás al Estado, cuando fue el interinato de Eduardo Dualde, un hombre que es de Techin, que responde también a grandes corporaciones industriales, dice que la devaluación, que el aumento del dólar, que la pérdida de los salarios que se registró en estos días, escandalosa pérdida de salarios, después del adquisitivo del salario, dice que va a servir para que Argentina pueda exportar. Porque dice, bueno, ahora vamos a tener un dólar competitivo para exportar. ¿Cómo se traduce eso? ¿En qué están pensando? Que nos van a venir a comprar porque vamos a tener productos de muy buena calidad, a muy bajo costo, porque logramos finalmente bajar el costo argentino, que se lo venimos diciendo nosotros desde cuando, del 2015, reiteradamente, lo hemos hablado con cantidad de funcionarios, el primero que lo dijo acá, en estas cámaras, en este estudio, fue el ex Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que dijo, vienen a bajar el salario, a bajar drásticamente el salario, porque ellos siguen teniendo la fantasía que el problema es el costo argentino, el costo del salario, el costo del trabajo, el costo del salario. Bueno, ya lo han bajado drásticamente. Entonces dice el Ministro Dante Sica, que entre paréntesis ahí circulan algunos chistes, dice, bueno, ya llegó Sica, ahora faltan dengue y chikungunya, y ya el gobierno tiene todos los males personificados. Bueno, cierro el chiste, porque esto no es gracioso, lamentablemente. ¿A qué le vamos a vender qué cosa? Si la industria está destrozada. Claro. Tenemos la capacidad en uso, la capacidad instalada ociosa es más del 40%. Argentina empezó a exportar gas. La semana pasada, se conocían los datos de exportación de gas. Dice, bueno, qué bueno, exportamos gas. No, ¿por qué exportamos gas? Exportamos gas porque no estamos produciendo, porque el gas es un insumo fundamental para la industria. Esto, como las industrias están cerradas, porque lo que se hace es importar, se empezó a exportar y hay un excedente de gas. Cuando en el gobierno de Néstor y de Cristian hubo que importar gas, obedecía dos causas. La primera, al nivel de producción industrial. Entonces, no te alcanzaba la producción gasífera argentina para abastecer al crecimiento de la producción industrial y además el aumento del consumo. Un dato que es muy importante, que ya lo hemos dicho varias veces acá, es que el uso domiciliario del gas es un porcentaje muy chico dentro del consumo general de un país. Por eso es que los costos domiciliarios aumentan. ¿Por qué? Porque el uso domiciliario del gas nunca se baja. En realidad, cuando se baja es por necesidad. Pero sí bajan cuando no hay consumo de la industria. Que es el gran motor del primer y segundo cordón industrial de la República Argentina, que tiene que ver con el uso del gas para poner en marcha las empresas y las fábricas que necesitan de esa energía para funcionar, para producir, para exportar y para el consumo interno. Es decir, si no hay exportación, no hay consumo interno, la importación hace estragos en la Argentina, bueno, esto es decretar la muerte realmente. Así es. Bueno, y esta decisión de bajar los salarios, es decir, engrupirnos, es decir, bueno, vamos a exportar más porque el precio es competitivo y dicen, bueno, bajan los salarios. ¿Por cuánto va a ir a trabajar el que pueda trabajar? ¿Por cuánto va a trabajar? ¿Cuál sería el salario de explotación que hay que aceptar para subsistir? De esto se trata este gobierno, de la pérdida de derechos, de la transferencia de recursos, no de otra cosa.